¿Está grabando? Sí. Pues, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos al canal. Aquí estar con ustedes nuevamente. Bienvenidos a la Bulbasaur Army, chicos, al ejército Bulbasaur. Ok. ¿Cómo andamos? Bienvenidos al capítulo número 4 de Splatoon de la campaña y, pues, hoy día llevamos a... hoy día va a ser la transacción, chicos, porque tengo que hacer este de acá, que lo estaba buscando, es el 6, y me voy a mi cuenta principal, donde es que ahí ya nos habíamos quedado. O sea, en la zona 2 había hecho, pues, en mi cuenta principal la 8, la 9 y el 6. Y acá no había hecho el 6, entonces hago el 6 y ya igualé, tengo que ir al otro lado. El 7 no he entrado, solamente avería el huequillo de ahí para ver, pues, cuál número era, porque estaba buscando el 6, pues, para poder irme a mi cuenta. Ya les expliqué que, pues, quería igualar mi cuenta para poder sacar los... las mejoras en mi cuenta principal. Así que vamos a hacer esto. Esto ya lo he hecho, pero ustedes no lo han visto. Llévate esto, así me puedes ayudar. Claro, el cargatintas de élite, esto ya lo había jugado en mi cuenta principal. Esto es el francotirón. Entonces, lo que había dicho el capítulo anterior no tiene nada que ver, me había equivocado. Yo les dije que lo de que... de lo que te daban armas iba, pues, este... era como que random entre cada partida, pero no, no. Simplemente cada zona tiene su arma distinta y yo, pues, me había equivocado. Bueno, acá tenemos el rifle de francotirador estilo... Ah... este... estilo splatrim. Ok. Ah, hay una especie de teletransportadores ahí. Voy a coger un rifle más detrás. Y si me acuerdo, esto lo mato así. Ok, ahí... Jairo me estaba explicando que probablemente estos cosos tengan un punto débil. ¿Bien hecho calamar? Por supuesto que bien hecho calamar. Somos los mejores calamares del mundo. Me encanta el estilo que tiene cuando salta y todo. Bueno, chicos, ¿cómo han estado? Cuéntenme en los comentarios cómo han estado el día... desde el capítulo anterior de Splatoon. Au. Ok. No llega. No llega a mi rango. A ver, he ido... No. Vale, el rifle de francotirador me agrada muchísimo en... en las partidas competitivas. Ayómate. Muere, maldito. Vale. Está bastante bueno, para serles sinceros. Está muy chévere el rifle de francotirador. Lo bueno es que tú puedes... Bueno, antes de entrar a la zona esta, puedes elegir el arma. Entonces puedes... No sé, en verdad. No sé si yo elijo el rodillo antes de entrar. Igualmente me obligan a usar el francotirador, a pesar de que ya haya pasado esto. Asumiría que sí, porque no sé cómo podrías pasar esto con rodillo. Ok, ¿qué tengo que hacer acá? Ah, no había visto esto. ¿Me caí? Uh. ¡No! ¡No! No, no te caigas. Dios mío, casi me muero. Ahí está. Y tenemos un... Teníamos un peje sapo. Ah, hablando de peje sapos. Ahí me mandaron... ¿Quién fue? Emilio Galvez me dijo que le pongamos peguelartos a los bichos esos. Así que desde ahora se van a llamar peguelartos. Gracias por... Tu colaboración dando un nombre. No, tengo que hacer esto de nuevo. Los bichitos, estos los pulpiños... Tienen en... Tienen un globo encima. Si les pego primero al globo... Puedo lograr... Farmear más huevillos. ¿No? Porque si le disparo a él de frente... Pues lo mato. Dios mío, malditas plataformas raras. Lo mato, pero no... ¡No! ¡No! ¡El pescado! ¿Cómo regreso? ¡No! ¡La anchoa! Maldita sea. Bueno, pero ahorita... La verdad es que farmear cositas... No me interesa tanto. ¿Puedo matar esto? No parece que no. Bueno, abajo hay también una caja. Sí llegué. ¿Cómo demonios hago esto? Ahí estás. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja! Ah, mira. Ahí tengo el ulti. ¿Cuál ulti me dieron? ¡Oh! ¡Me morí a la ver! No sé si... No sé si... Si de alguna forma me permitirá. ¡Nice! ¡Wow! O una llaveciña. Igual no es tan complicado. Yo me dejé golpear porque... Pues tengo problemas. Pero... No era tan complicado. Voy a tener que hacer después esto de nuevo para regresar por la anchoa. Podría quedarme matando a aeroplanos toda mi vida. ¡Uh! ¡Oh! Vale. Easy, pisi. Easy. No fue en Taguince. ¡Dale! A ver. Volvagres a la vista. Falta poco. No son volvagres. Son pegelartos. ¿Qué te pasa, Splatoon? ¿Por qué le cambias el nombre a mis creaciones? Ahí está. Está ahí arriba a la izquierda. Ok, pegué el harto. Vamos por ti. No te preocupes. Nosotros somos... El señor de los pegelartos. Te moriste. No, no te moriste. Toma, ahora sí te moriste. ¡Demonios! ¡Ah! Pero es que no llega. ¡Listo! Estuvo bueno eso. Hola, amigo pegelartos. Bien hecho, calamar. ¿Qué? ¿Cómo que calamar? ¿Cómo que calamar? Y ahí lo tenemos, chicos. El primer pegelarto de la noche. Invasión octo... No, octo sepeling. Octo sepeling. Let octo sepeling. Listo. Tenemos la zona 7. Y nos vamos a mi cuenta principal. A ver, déjame comprobar el registro de armas. Sí, todos los datos están ahí. Toda la información que me traigas me ayudará a desarrollar la versión comercial. Bueno, ya saben cómo funciona esto. Lo vimos en el capítulo anterior. Sí, ya, ya, ya. Ya sé que me lo prestaste, maldito. ¡Va! ¡Va! ¡Uh! Vamos a mi cuenta. Bueno, aquí estamos de vuelta. Ya está. Ya tengo mi cuenta principal. Y vamos a seguir con la... Pues... ¡Uh! Casi no me sale. Con la historia. Vamos a la zona 7. Eso sí, ya no. Esto ya es totalmente nuevo para mí. Así que vamos a disfrutar. Eh... Algo les iba a decir. Algo les iba a decir. ¡Wow! ¿Qué es esto? Te imputaría usar este arma. Los datos que recopiles me vendrían de maravilla. Rociador de élite. Aquí hay algo raro. Eh... ¿Puedo tirarles esto? ¡Ja, ja! ¡What! ¡Ah! Es estos bichitos que limpian tinta. ¿Me hace daño? ¿El raspatintas me hace daño? Es un raspatintas más grande, ¿no? Estoy en un ángulo que no puede girar. Porque está todo gorredito. A ver si me pongo acá. Pues sí, me hizo daño. Lo que pasa es que había... ¡Uh! Ahí viene por mí. Había como que otros raspatintas que no... Que no hacían daño. Pero eran chiquitines. Este posi está un poquito más grande, ¿no? Mire, le puedo pintar encima y no te puedes limpiar a ti mismo. Va. Veamos. Vale. Esta parte me gusta más porque... Ah, mira. Ahí hay... Ese es el raspatintas pequeño. Porque el rifle de francotirador es como que muy lento, ¿no? O sea, la parte del rafrancotirador se me hizo muy... Por ahí no puedes seguir. Pero tienes que haber una ruta alternativa. Yo puedo seguir por acá. Por supuesto que puedo. Porque soy Kishtar. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Quería caer ahí encima. No pasa nada, chicos. Que no pande el cúnico. ¡Ja! Si te subes encima, ni se entera. Pero es que ni se entera, chaval. ¡No! ¡No! Acabo de descubrir algo que no sabía que podía hacer. ¡Wow! No sabía que podía hacer eso. No sabía que podía patinar ahí encima. Ve con cuidado. Me costaría trabajo entrenar a otro agente a estas alturas. Claro. Ya llegaste hasta la zona 7, Kishtar. No te mueras porque vamos a tener que mandar a otro. Gracias. Ni siquiera se preocupa por mí. No es como... Ten cuidado, ¿no? Voy a tener que entrenar a otro. Maldita Tina, no les des tregua. No, no les doy tregua. No sé qué quiere decir eso, pero... Casi me muero, ¿vieron? Casi he muerto. Me gusta mucho el modo calabar. Va. Muy bien. Me encantan esos bichines. Es que son demasiado guapos. Te vas a llamar ahí Jimmy. El pequeño comecosos. Comepintura. Mira cómo trata de limpiar. Lo podría molestar todo el día. Podría estar todo el día así. Creo que lo voy a buggear al pobre. Va. Timmy el limpiador. Punto de control. Va. El tinta la dirección. ¡Oh, claro! Pues tiene mucha lógica. Si yo entinto para ahí... Au. Au, au, au. Esperen, esperen. Me están... Me están que me disparan desde todos lados. Au. Ok. Ah, mira. Puedo cambiar de... Si le dejas buen charco de tinta con una bomba, a lo mejor sí. Interesante, interesante. Sube hasta arriba. ¿En serio, Tina? Yo pensaba que iba a subir hasta abajo. Pero es que ya va, ya va, ya va. Miren. Lo que quiere que haga Tina es esto. Ven para acá, pequeño... Bueno, el gran Timmy. Tú eres el gran Timmy. Lo que quiere es que yo le guíe. ¿Atrás, atrás? Bueno, ya. Por acá, por acá. Miren, ven. Hago esto. Y ahí va. Es como mi Uber. Es mi Uber en Splatoon. Vale, me olvidé una cajita, pero no importa. Eres mi ídolo, agente. Yo sé. Soy el ídolo de muchos. Soy el gran agente. ¿Cómo chango su voy a... Ahí. Ah. Intentaré algo. No sé si esto va a servir. Ah, la llave. Ok. Vale, tengo que sacar eso de ahí, supongo. Para llegar al... Sí. No es muy fuerte el salto. Vale, entonces la llave debería estar por acá. No, no, no. No te me alertes, pequeño coso horrible. Dios mío, qué feo bicho eres. Perdóname. Perdóname si eso te ofende. Pero eres muy feo. ¡Sube! Arriba ahí. La llave. Va. Hola, pequeño Timmy. ¿Cómo voy a ser contigo ahora? Uy, pensé que me moría. ¿Qué era eso? ¿Salió algo ahí? Ok. Ah. Me estaba preocupando. ¿Cómo salgo de acá? Oh, miren. Hay... ¿Cómo? Oh, me iba... Es que me iba a llevar hasta ahí. Y yo me tiré pensando que no. Vale, vamos a hacer esto. ¡Ah! Ok. Ven para acá, ven para acá. ¡Ey! Gran Timmy, ven. Yo no sé si era Timmy o Jimmy. Va, va a ser Jimmy, va. Va a ser Jimmy. Ven para acá, ven para acá. Va a ser Jimmy. Va a ser Jimmy, ven para acá. No Timmy. Vale, supongo que acá. Ah, bueno. Podría haber hecho esto y saltaba. Me compliqué totalmente la vida. Ya te vi, ya. No te me escondas. Un maletín. Volvagre. No se llama Volvagre. Se llama Peguelarto. No engañes a la gente, Nintendo. Son tan inútiles esos bichos que ni siquiera llegan al término de peje lagarto. A ver si los mato. Ya, muéranse. No, necesito esto. ¡Oh! ¡Mi cara! Por favor, por favor, por favor. No me puedo morir ahorita. Pero es que mi cargador de tinta es chino. No me dura nada la tinta. Ya. ¡Malditos! ¿Qué? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? No sé de dónde me estaban disparando. Ya Ya vi la llave Es que si no salía la flecha no la iba a ver nunca ¿Lo había arruinado? No Pensé que lo había arruinado Ok Pues la llave Ahí está ¡No! ¡No te vayas! Creo que me quedé en un lugar muy malo No, no, no A ver Ven para acá ¡Ven para acá! ¡Tú ese loco mío! La gran Jimmy La gran Jimmy está molesta ¡No! Vamos gran Jimmy Colabora por favor Con el canal Ya Vamos para allá, para allá Para allá ¡Para allá gran Jimmy! ¿A dónde te vas? ¿Vieron cómo trata de esquivar a la gran Jimmy? ¡No, no, no! ¡Atrás! ¡Vamos Jimmy! Ya Excelente trabajo Señor Raspatintas Tú también Agente 4 ¡Ey! Ya que está El último Es que me olvido Lo pegué el harto De la noche Callejón Entintado Limpinza Industrial Bueno 12 minutos Me demoré Me he demorado Ahí está amigos La zona 7 Ahí se nos quedó Un cosillo Ya después Trataré de Completarla al 100% Creo que podríamos Intentar completarla O sea Cuando acabemos la campaña Tratar de hacerla al 100% En vivo Ir a los lugares Que donde nos faltan cosas Y eso Pero bueno chicos Eso fue Todo por este capítulo Espero que hayan disfrutado Este episodio 4 De la campaña De Splatoon Y nada No tengo nada más que decir Si les gustó Como siempre Su manito arriba ayuda Pero un montón Y obviamente Si no están suscritos al canal Pues por ahí está el botón Y también Tienen la caja de comentarios Para que dejen Lo que quieren Un fuerte abrazo Gracias a todos Y nos vemos En otro episodio De otra cosa En otro video Chau 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 Gracias por ver el video.